Música Vivir así como hasta ayer en la muerte Vivir así enloquecido porque Por un minuto de besos que me da Cuántos minutos de lágrimas pagaba Vivir así con esa eterna desconfianza Era más inesperanza de ser feliz No te perdono más Te grita mi conciencia No, no te perdono más Es esta mi sentencia No te perdono más Seré mi corazón Inútil es que llames Inútil es que claves De nuevo mi perdón Perdonar y perdonar tantas mentiras Me había perdonado la luz de tu vida Voy a ir a la noche para estar de tu lado Y de salir del camino equivocado Vuelvo otra vez a retomar el buen camino No te perdonar el buen camino que por ciego de esa tío Que por ciego de esa tío No te perdonar el buen camino que por ciego de la luz 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 de la